¡Suscríbete al canal! Bueno, para ser sinceros, no creo que sepamos suficiente para responder. Verás. No lo tome a mal. Ahora sabemos mucho sobre su potencial. Solo eso me aterroriza. Bueno, bueno. Pero... Sí, Jack. Hay dos cosas que aún me preocupan. ¿Qué es exactamente ese caballero negro en el que todos están tan interesados? ¿Qué es lo que ha averiguado? Nada. Nada en absoluto. Obviamente, son más de esos chanchullos absurdos sobre resucitar demonios. ¿Cuál es la segunda cosa, Jack? Lo segundo es Calavera. Él es probablemente la persona más peligrosa de todo el Tercer Reich y aún no sabemos cuál es su conexión con todo esto. Tenemos que averiguarlo y hasta entonces no creo que vayamos a ningún lado. ¿A la vera? ¿Sus fuentes no le habían localizado en la base secreta de cohetes de Catamarunde? En efecto. De hecho y por fortuna, Blaskovic está yendo para allá. ¿Ah, sí? Sí. Tiene órdenes de infiltrarse y sabotear el complejo de armas V. Con suerte podrá echarle mano al más nuevo Cobra experimental. ¿El avión Cobra Rocket? El mismo. Eso es fantástico, señor. ¿Qué dirías, Jack, sobre dar órdenes a nuestro hombre para que esté atento a cualquier indicio de proyectos relacionados con lo paranormal? Diría que es una idea excelente, señor. ¿Qué dirías, Jack? Los guerreros centinelas. Los guerreros centinelas. ¡Gracias! 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 Atención a todo el personal. La prueba del cohete V2 comenzará en... ...cinco... ...cuatro... ...tres... ...dos... ...uno. ¡Adelante, controlador de crúa! ¡Adelante! Prueba del cohete V2 finalizada. Operadores de telemetría inicien procedimientos de calibración del pre-lanzamiento. ... 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 Comenzará en un minuto. Lanzamiento suspendido. Personal de seguridad a la estación. Alerta de intruso. Alerta de intruso. Equipos de seguridad informen. Alerta de intruso. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!